vamos a presentar la continuación a todos ustedes los resultados de la encuesta de la última encuesta que hice y si participaron se fueron a la comunidad y eres dominicano ustedes se refiere ya ustedes saben a qué encuesta yo me estoy refiriendo y es precisamente a la encuesta que tiene que ver con la televisión dominicana que yo hago cada seis meses entonces a ello hice la pregunta de cuál es tu canal favorito yo puse sus canales porque definitivamente son los canales que el público definitivamente está viendo color visión telesistema telemicro puse a radio televisión dominicana por la razón de que el canal 4 ha cambiado de línea gráfica ha cambiado de programación y quería ver cómo la gente piensa entiendo de que no va a superar a ninguno de los tres que yo mencioné anteriormente porque eso se sabe al ecua por eso yo honestamente fui claro y honesto en decirle a ustedes que lo incorpore o sea en vez de poner a ninguno eliminé la categoría de ninguno porque no tiene sentido estar poniendo ninguno si tú no quieres ver televisión pues no voy a la televisión el de los otros es para justificar los otros canales posiblemente en una futura encuesta yo voy a poner otro canal para ver cuál es la tendencia que tiene sobre ese cuarto canal puede ser ya yo lo había hecho anteriormente con antena 7 lo había hecho con telecentro esta vez lo hice por radio televisión dominicana veremos en el próximo la próxima encuesta que yo lo pienso hacer para finales de año si dios quiere y youtube me lo permite porque el mundo da mucha vuelta entonces yo le voy a volver a hacer la encuesta y voy a poner otro canal invitado para ver el que esté interesado por votar lo importante es que ustedes tienen que votar ustedes tienen que votar hay que votar señores si ustedes no votan de nada les sirve por eso que la gente le gusta hacer pataleo pero si tú no participante en el en el proceso no puede estar dando pataleos y sin necesidad vamos a ver la siguiente gráfico a ver o que hay ustedes también esto lo hice yo en usando uno de los programas de google como yo hice vayas en cuenta de hecho la última que yo hice en el 2023 la última que dice en el 2023 definitivamente esa última está incluida aquí como ustedes podrán ver que yo puse los canales en la columna a y puse desde el 2021 2021 yo hice dos encuestas dos encuentras del 2021 dos encuentras de 2022 y llevó apenas una primera encuesta en el 2023 porque yo lo hago cada seis meses o sea cada seis meses sería esta sería la primera encuesta se hizo a principio del 21 luego a mediado del 21 luego a principio del 22 luego a mediar a finales del 20 a mediado del 22 luego del 23 y así sucesivamente entonces miren la tendencia que hay ahora mismo miren esto color visión ocupa el primer lugar tele micros ocupa el segundo lugar telesistema ocupa el tercer lugar antena 7 telecentro y radio televisión dominicana están ya en los otros lugares otros y ningunos que han sido categoría que yo he utilizado la toda esa barra negra que usted está viendo es porque estos canales no participaron en las encuestas por eso es que no se pone se pone negrito porque no se punto porque no fueron incluidos en las encuestas y solamente se pone los numeritos donde participaron en las encuestas así que ya entenderon el cómo es el proceso vamos a para mí no me interesa tanto los canales de lo de abajo lo de antena 7 del otro ninguno a nosotros lo que nos interesa es lo que pasó en lo que está pasando por estos tres primeros canales que es color visión tele micro y telesistema para el 2021 la primera encuesta que yo hice color visión de 182 votos 53 votaron por color visión 27 por tele micro y 12 por tel sistema hubieron otro grupo que votó 5 por antena 7 y 3 por telecentro en este primera encuesta ganó color visión en el 2021 se vuelve a en ese mismo año más tarde seis meses después ya para finales de año se hace otra encuesta en donde vemos que otra vez color visión ocupa el primer lugar de 202 votos que ha sido esa encuesta tuvo más votos ha sido el que más voto ha tenido de todas las encuestas porque la primera cuenta tuvo 182 la segunda cuenta tuvo 202 personas 202 usuarios de youtube suscriptores de youtube votaron del cual es 40 y se votaron por color visión 23 por tele micro y 12 por tel sistema entonces incorporé otros y ninguno en esta segunda encuesta otros votaron por 4 votaron por 4 y 26 votaron por ninguno luego para el 20 20 para para el 20 22 con 149 personas que votaron 149 que votaron 56 votaron por color visión 15 por tele micro 12 por tel sistema otros 3 y 13 por ninguno y solamente votaron 149 para el 20 22 la segunda encuesta del 20 22 54 votaron por color visión 21 por tele micro 14 por tel sistema otros 6 y ninguno 4 y solamente votaron 94 una cantidad fue la mínima cantidad eso fue a en diciembre de el 20 22 que votaron o sea que es muy importante que sepan eso no sea aparentemente la gente estaba en su en su jumenta en su fiesta de navidad y no se percató de esta encuesta parece que no estaban en youtube entonces eso fue ya para finales del 2 del 20 22 ya para diciembre entonces después volví y hice otra encuesta justamente ahora recientemente que es la encuesta de el mes de junio del 20 23 en donde con solo 120 votos 60 votaron por color visión 19 votaron por tele micro 10 votaron por tel sistema y incorporé a radio televisión dominicana 7 votaron por radio televisión dominicana y 4 votaron por otros 120 votos entonces mire la firme de la tendencia que hay ahora mismo aquí déjame tratar de beber la tendencia que hay ahora mismo si se dan cuenta color visión se ha mantenido siempre por encima entre el 2021 al 2023 la tendencia ha sido casi mientras la misma la única vez que con la visión tuvo tuvo un poquito descendió un poco fue en el 20 la segunda encuesta que se hizo a finales del 2021 que tuvieron 46 personas votaron pero aún así con la visión estuvo por encima de tele micro y telesistema y el más alto hasta el momento ha sido el de la última encuesta que 60 llegaron se subió a 60 sólo visión tuvo 53 bajó a 46 luego subió a 56 bajó a 54.60 pero se ha mantenido constante con la visión se ha mantenido constante en siendo el favorito de de los que votaron por youtube tele micro en el 2021 ha tenido un de hábito como una especie de declive por ejemplo que tele micro solamente logró tener 27 que la cifra más alta de quienes han votado por tele micro que fue cuando se hizo la primera encuesta en el 21 la segunda cuenta que se hizo para diciembre del 21 bajó a 23 para mediados de año de el 2022 bajó a 15 que lo más bajo que tele micro ha tenido luego tenemos que en el 2022 para finales del 2022 para diciembre pasado pues subió a 21 y en la que el sistema a pesar de que muchos dicen que el canal está capa caído se ha mantenido en el mismo lugar no ha subido no ha bajado y ha sido imagínate se ha mantenido con lo mi casi los mismos números por ejemplo 12 votaron en la primera encuesta que fue en el 21 en las 12 en primera encuesta del 20 21 que el sistema salió igualito con 12 12 votando por el sistema y luego para la tercera encuesta del 22 12 votar o sea que el sistema tuvo 33 en cuenta consecutiva con la misma cantidad de la misma cantidad votando por ellos subió a 14 en diciembre pero ahora en el 2023 bajo a 10 que es el punta de el puntaje más bajo que ha tenido telesistema hasta el momento o sea no a su vez la única vez que subió fue en diciembre que subió a 14 que no como quiera quedó en tercer lugar estuvo cerca de tele micro en el en la encuesta del del verano pasado con que nada más le llevaba nada más tres puntitos arriba tres puntitos abajo que pudo haber subido entonces ya para los otros canales antena antena 7 de cinco votaron la cuando se hizo la primera encuesta y tele centro un 3 aún así vamos a decir si nosotros combinamos tele centro con tele micro como quiera tele micro que era atrás o sea que no le suma o sea tele micro y tele centro no le suma tele micro o sea que no le hace nada radio tradición dominicana mira siete personas votaron por tele radio tradición dominicana lo cual es muy interesantísimo para el canal del estado que no es una cantidad significante pero por lo menos significa algo que decir que el canal está haciendo lo posible por ser lo mejor entonces los otros canales que son definitivamente los demás canales que por la como le dije por la limitación que tiene youtube para hacer encuestas no están incluidos los otros es la cantidad que votan votado por ello ha sido muy no están no es tan grande no es tan grande porque la madre por ejemplo en el 2021 cuando se hizo la primera encuesta donde se incluyó otros canales solamente cuatro votaron por otros en la segunda encuesta donde ellos participaron que fue en verano el año pasado fue tres enlace en la otra encuesta que se hizo en diciembre sólo subió a seis que ha sido la cantidad más alta que ha tenido otros canales y en la actualidad en la última encuesta que se hizo ahora recientemente en junio llegó a cuatro sin embargo mire esta otra tendencia ninguno ninguno significa que no ve ningún canal de televisión o sea que no ve ningún canal local no ve televisión o simplemente ve televisión por cable televisión por streaming la única vez que logró tener una cantidad inclusive hasta más alta que tele micro hoy había hasta más alta que tele micro fue en la segunda encuesta que se hizo a finales del 2021 para el 2022 que tuvieron 26 votaron que no ven ninguna televisión pero luego bajó a 13 en el 2022 y bajó tuvo un bajón grandísimo para diciembre del año pasado que bajó a un 4 no participó este año porque radio tradición dominicana es ocupó el lugar de ninguno y que a la corta a la larga no tiene ni sentido no tiene realmente no tiene sentido el poner ninguno porque si tú no ve ningún canal no participe y eso fue lo que definitivamente yo puse en la regla eso es muy importante que la gente entienda esto yo sé que la gente a veces eso es lo que hay y por eso por le puse esa comparación a todos ustedes definitivamente de de que lo que se está moviendo cuál es la tendencia que hay en las encuestas en la actualidad con los medios que lo que me está diciendo eso eso no me está diciendo absolutamente nada simplemente las no se está manteniendo la misma tendencia color visión sigue siendo el que ocupa el primer lugar tele micro el segundo y telesistema todavía a pesar de que muchos dicen que el sistema está capa caído está por el suelo en el tercer lugar si incorporamos otro canal no va a ser mucha no le va a ser tanta media a los a los que están encima por eso yo puse a esos tres canales porque sé que esos son los tres canales que tienen un poco más de nivel de audiencia y donde su programación no voy a decir que son de las mejores sino que son los programas que más el público suele ver recuérdense que aunque el telesistema no es tan fuerte en su programación ellos tienen programas que son muy vitos por ejemplo los programas matutinos del sistema tiene su público el noticiero de la hora cero con con roberto cabada tiene su público y algunos de los programas de ellos tienen su público las telenovelas por más que la gente le critique ahí tiene su público es una cuestión de quizá la programación la línea gráfica y una serie de cosas que quizá ya el público no atrae tanto lo que quizá mantiene al tele sistema por el suelo habrá que ver qué es lo que ellos van a hacer en los próximos días aquí con el canal o sea vamos a ver ojalá que o por si se da el milagro que yo espero que se dé de la transición análoga a digital pues por lo menos el sistema pueda por lo menos es revolucionar porque si se mantienen así no se van a seguir todavía capa caída y sería interesante ver cómo los otros canales se desempeñaría como en el caso de telecentro y el caso de antena 7 que también deberán aprovechar para subirle telecentro no tiene sentido de incorporar a telecentro y le voy a explicar por qué porque telecentro desafortunadamente es parte de medio telemicro y lo que hace telecentro es sencillamente es replicar en parte la programación de telemicro o sea tú también lo telecentro lo que está viendo es a medio telemicro o sea que telecentro no le hace competencia a su otro canal porque no tiene sentido claro telemicro cuando ya hacen sus encuestas ellos siempre lo van a poner por encima de telecentro ustedes no van a ver a telecentro por encima de telemicro así que vamos a sincerarnos así que por eso que telecentro no tiene no le hace no le hace tanta con no no tiene sentido poner a telecentro dentro de la encuesta precisamente por eso mismo porque es parte del mismo grupo como si yo pusiera te llantilla a competir contra el sistema con hotel ante el sistema son la gente son el mismo canal grupos de medios de comunicación acorripio es exactamente lo mismo o sea tú no tiene definitivamente sentido definitivamente poner estos canales a ponerse uno contra otro aunque claro está cada canal tiene su público y eso es entendible quería compartir con ustedes esta encuesta y por eso le digo a todos ustedes señores participen cuando vayan a mi comunidad y vean mis encuestas y vean las preguntas o cualquier pregunta cualquier trivia que yo hago cualquier quiz que yo hago participen y cuando yo haga estas encuestas lleguen la voz si quiere que tu canal favorito si eres por ejemplo si eres fanático de telemicro y eres fanático de telesistema y quieren que ellos superen a color visión pues entonces voten el que no vota no va no consigue nada nada más lo que va a ser patalear eso es así señores y esto es de forma humilde esto no representa nada lo que estos votos representan no son nada para los canales porque estos esos números que ustedes están viendo ahí realmente no representa lo que los dominicanos realmente piensan y consume de la televisión dominicana esto es simplemente es una pequeñita una minoría que solamente votaron para esta encuesta si nosotros hicimos una verdadera encuesta donde la gran mayoría de la gente votara puede ser que los resultados sean diferentes y que quizás favorezcan a los que están a los que ahora mismo están desafortunadamente por debajo lo cierto de caso es que esta es el resto estos son los resultados de las últimas cinco encuestas que se han hecho de la televisión dominicana poniendo a color visión telemicro y telesistema y también de vez en cuando pone un canal invitado para ver cómo la gente piensa así que esa es la tendencia que hay color visión sigue siendo el líder por la quinta vez vamos a esperar si eso va a cambiar o se va a mantener cuando yo haga la próxima encuesta que será si yo lo permite a finales de este año así que estén atentos estén atentos de la única forma que ustedes pueden estar atentos es suscribiéndote a mi canal y así podrá ponerle y darle el botoncito a la campanita para que entonces reciba las notificaciones cuando yo vuelva a hacer otra encuesta y participar activamente en la comunidad de youtube en mi canal de youtube recuerde mi nombre es juan cáldenes y espero que hayan disfrutado de este interacción con ustedes pónganme los comentarios que piensan ustedes con respecto a estos resultados y eso representa lo que el pueblo dominicano piensa o es todo lo contrario ponerlo ponerlo allá abajo en los comentarios y recuerdes no se olvide de visitar mi canal de youtube para ver otro tipo de contenido comerciales tanda de anuncio y muchísimas cosas más nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima